¡Hola amores! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy. Bienvenidos una vez más a un vídeo en mi canal y como claramente ustedes ya leyeron en el título de este vídeo ya saben que vamos a estar probando productos de la marca Violeta Cosméticos que esta marca se vende a través de revendedora, tu revendedora de confianza, tu tía, tu prima, no sé, quien sea y también venden a través de página web que seguramente se las voy a dejar por acá por si a alguien le interesa chusmear. Esta vuelta vamos a estar probando iluminador, rubor, también delineador, gloss y labial en barra. Vamos a arrancar con los iluminadores que los tengo en dos tonalidades y le voy a dar doble función. Primero para iluminar la piel y después también lo voy a aplicar como sombra a ver qué tal funciona. Estos son iluminadores cremosos, son de la línea Alegro. Y tenemos el primero que es el tono 01 Rose, que es un rosadito. Y después tenemos el otro color que acá dice que es el 02 Gold, que este sería más como un doradito, medio agotirando al amarillito. Viéndolos así la verdad es que los dos me gustan, habría que ver cuál de los dos queda mejor. Voy a aplicar de este lado, este que es el 02 Gold. Yo creo que a esto principalmente hay que darle un poquito de calor así con la yema del dedo como para calentar el producto. Y ahora sí lo vamos a aplicar. Claramente no es de estos iluminadores foco-foco, es más como que da un efecto mojado a la piel para las personas que les gusta algo como más tranqui. Incluso arriba de esto lo pueden sellar con un iluminador en polvo y ahí sí que les va a quedar más prendido. Pero bueno, yo lo voy a probar así, como el producto solito para que ustedes vean cómo trabaja por sí solo. Vamos con el otro tono que es el Rosé. Hago lo mismo, caliento el producto con la yema del dedo. Este tono también está muy bonito, pueden ver ahí cómo refleja. Tiene más partículas tirando lo que es el plateado. Este sí es más 100% dorado. Estos iluminadores así en crema son una buena alternativa para las personas que tienen la piel muy seca. Las personas de piel más grasa obviamente tienen que sellarlo arriba. Por ahora los voy a dejar así, después sí los voy a sellar porque tengo un rubor para probar. Y si me aplico el rubor arriba quizás se me pueda llegar a manchar. Ahora voy a aplicar esto también en los ojos. Voy a poner de un lado un color y de otro lado otro. De este lado estoy poniendo el doradito. Está bueno para usarlo como de base y después poner otra sombra arriba. Y así hacer que la que ponemos arriba quede más intensa. Como cuando ponemos corrector para que se pegue. Tenía a mano esta paletita que es la City Mini Palette de Maybelline. Y voy a agarrar un color de acá. Este que es doradito champagne. Y obvio como tengo el iluminador abajo que es cremosito. Esto se adhiere súper bien y queda bien intenso. Del otro lado que puse el tono más rosadito, más tirando al plata. Voy a poner este otro color. Las sombras se prendieron muy bien como si hubiera puesto un corrector de base. Así que para usarlo de esta manera está probado. Voy a sellar el iluminador un poquito con uno en polvo. El de este lado se potenció un montón y quedó re zarpado. Y eso que le puse muy poquito. Voy a aprovechar que estamos ahora con la piel. Y vamos a probar este rubor que es de la línea SK Long Lasting. Este es un rubor compacto. Y es el tono 02 Beige. No les dije pero la brocha que tengo también es de violeta. Que la probamos en un video anterior. Y es mega mega suave. La usé recién para aplicar un poco el iluminador. Que lo puse como con esta parte ahí. Y ahora lo voy a usar para el rubor. Que es realmente para lo que yo más lo uso. Sino también puede ser para aplicar polvo. Y el producto viene de esta manera. En este empaque negro con las letras blancas. Y después trae un espejo bastante grande. Y acá tenemos el producto. Es un tono beige más tirando a lo que es el marroncito. Yo estos tonos así los uso más en realidad como bronzer. Pero bueno vamos a ver qué tal queda como rubor. La vez pasada me pasó que probé uno de violeta. Pero no era de la línea SK sino que era de la línea alegro. En el empaque me acuerdo que era tono durazno. Pero cuando lo apliqué era rosa. La vez pasada me quedé reflayando como recalculando. Y dije bueno capaz que con este pasa lo mismo. Vamos a ver ahora. Estoy como recalculando también con este porque. O son las luces o qué. Pero me parece que yo lo veo más tirando al rosa. Quiero que ustedes en los comentarios me digan. Cómo lo están viendo en su computadora. En su teléfono. Cómo lo están viendo ustedes en la pantalla. Y voy a pasar a aplicarme el corrector. Que este también es de la línea SK Long Lasting. Y dice que es un delineador de larga duración. Que es multi efectos. No sé a qué se refiere con multi efectos. Lo veremos ahora. ¿Qué onda? La punta es dura. No es así como maleable. No es un pincelito. Sino que es durito. Y tiene como chanfleadito. Como así. Espero que me hayan entendido con mi... Yo la veo como media gruesa. Pero bueno. Vamos a ver. Al fin y al cabo logré hacer el delineado. Me llevó un poco más de tiempo de lo habitual. Empecé haciéndolo finito. Empecé con la colita. La punta me salió muy gruesa. Porque de entrada lo que es la punta es bastante gruesa. Al final me terminó gustando. Pero sí como que tuve que corregirlo dos o tres veces. Y yo suelo hacer el delineado bastante rápido. Y esto es como que me demoró aún más. Voy a hacer el del otro lado. Pero no es de mis delineadores favoritos. La verdad la punta es como que siento que no ayuda para hacerlo rápido. Terminé. Respiro porque me llevó tiempo. Encima me quedó muchísimo más largo que la anterior. Y me quedó mucho mucho más grueso. Le voy a dar un 6 como aprobado. Porque lo que es el negro, la intensidad del negro me gusta mucho. Es bien pero bien negro. Creo que en cámara se puede ver. Pero la punta del producto no me gusta. A mí por lo menos no me gusta. Yo tengo otros delineadores con los cuales hago como les dije tuki tuki. Y al toque lo tengo. Y acá sufrí. Quizá alguna otra persona le va bárbaro. Le funciona perfecto. Le sale el delineado como quiere. Pero a mí la punta no me funciona. Tenemos labial para probar. Que de estos en barra todavía no había probado ninguno de violeta. Había probado los heladitos. Que me re gustaron. Y ahora tengo este para probar. Que es de la línea casual. Es un tono nude. Y se llama almendra. Vamos a probar el color ahí en la mano. Para que ustedes lo vean bien. Es súper súper bonito el color. Y no es un labial con terminado mate. Sino que es un labial más hidratante. Más que bello el color. Es de los nude. Que a mí me gustan mucho. La textura es ligera. No se siente pesada. No corta los labios. Para nada. Es bien hidratante. Estoy 100% segura que esta textura la van a disfrutar mucho las personas de labios secos. Porque es bien bien hidratante. Es muy cómoda. Más o menos en la gama del labial nude en barra. Tengo este que es un gloss. Y es el tono 03. Me parece porque está como medio borrado. Viéndolo así parece que fuera un labial líquido mate. Pero no. Es un gloss. Y personas que ya lo probaron me habían comentado que es como estos gloss medios aceitositos. Que son bien hidratantes. No son estos gloss así como pesados y pegajosos. El gloss sí es un poco más clarito. Pero en conjunto queda bien. Lo siento así como me habían comentado. Es un gloss que no es pesado. No es pegajoso. No sé cuánto tiempo va a durar en los labios. Porque cuanto más pegajoso es. Más dura. Obviamente que si les interesa retocar. Lo van a tener que llevar con ustedes. Para ir haciendo cada tanto esos retoquecitos. Y esto así en conjunto. Me gusta como quedó. La verdad es que el labial era un poco más oscuro. Y el gloss un poco más claro. Pero se complementaron bien. En estos glosses también tengo estos dos colores. Este que es el rojo. Que es el 4. El tono 4. Y este que es un rosa. Que es el tono 5. Esto no lo voy a probar en los labios. Lo único que voy a hacer. Es agarrar un pincel que está totalmente limpio. Voy a tomar un poquito de acá. Y voy a hacer un swatch. Para mostrarles a ustedes más que nada el color. Porque realmente tengo muchos glosses. Y muchos labiales en estas tonalidades. Así que prefiero no tocarlos. Y dejarlos para sorteos. Ese es el tono rosadito. Súper bonito. Y es bastante cubritivo. Y acá tenemos el rojo. Uepa. El rojo tiene un montón de cobertura. Este nude que yo usé. Era menos cubritivo. Era como un poquito más traslúcido. Pero el rojo y el rosa. Tienen mucha más cobertura. Esos fueron todos los productos que tenía para probar. De la marca de Violeta Cosméticos. Como ya les dije. Hay otros videos. Donde probamos otros productos. Que los pueden encontrar en la caja de descripción. Por si no los vieron todavía. Como ya es costumbre decirles. Si este video les gustó. Me pueden dejar su like. Su manito arriba. Suscribirse al canal. Si todavía no lo hicieron. También me pueden seguir por mis redes sociales. Tengo Instagram. Que les va a aparecer por acá. Ahí les subo Reels. Les subo Instagram TV. Fotolook. También estoy subiendo los maquillajes. Que estoy haciendo para Halloween. Y también estoy en la plataforma de Twitch. Que va a aparecer por acá también. Y estoy todos los lunes. Y los miércoles a las 19 horas. Y los viernes a las 19.30. Y ahora por Halloween. También estamos haciendo directos especiales. Con Johanna Marlén y Juli Berea. Estamos haciendo ahí también. Todo lo que es maquillaje para Halloween. Y disfraz. Todo completito. Incluso hoy que se está subiendo este video. A las 19.30. Tenemos uno de los directos. Por ahí por Twitch. De estos especiales. ¿Qué haces? Ay no, 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 no. Paren. Tienen que ver esto. Ay no, 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 no. Miren eh. Ahí viene. El triciclo imaginario. No, 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 no. ¿Quién nos saca una captura? Paren que dejo los auris. Así que si tienen ganas de pasarse por ahí. Para ver qué estamos haciendo. Les voy a dejar en la caja de descripción. El canal. No se olviden que los quiero. Los amo. Los adoro. Y nos vemos en un próximo video. Chau. Chau. Chau.